hola hola el día de hoy me voy al rancho porque aquí en tío cal pues hay ley seca todos van a vender aguas frescas y por eso quizás que me voy a divertir en mi moto bueno pues ya ya tengo todo listo para irme a la moto estaba a pasar a la tienda a llevar unas cositas para comer en el rancho bueno pues ya trago todo ya tengo mi hielera ya tengo un camisito de ropa y vamos a decirle al rancho vamos a la moto vamos a la moto pues yo ahorita no puedo para el ratito ya te caigo ah vas a mandilear sí pero al rato también 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 al rato vamos para allá bueno espero que te vaya bien ya si quieren pueden traer sus parejas si quieren bueno compré como 5 kilos de costilla de puerco porque también en rancho vamos a hacer una escada estilo de rancho así que lleva papitas y chilito algo yendo y cuando llegue al rancho les voy a explicar cómo lo vamos a hacer bueno pues vámonos una agüita ya vamos en camino no nos va a agarrar un agua porque está haciendo un calor extremo bueno pues yo me voy a tomar mi agüita porque está haciendo un calor extremo y ahora sí vamos para el rancho vamos a ir despacio porque uno no sabe bueno pues vámonos y antes de llegar con mi tía llegué a este lugar que me traen muchos recuerdos que es este villar aquí es donde yo crecía ya está la casa de mis papás ahí yo crecí en toda mi infancia y déjame enseñarles también otra cosa ya les hemos grabado mucho pero también la escuela la primaria aquí está enfrente déjame enseñárselas la primaria donde yo crecí donde yo estudié aquí se me hace que llegué hasta el tercer grado bueno pues llegué al rancho y adivinen quién llegó el masacote el masacote y también llegó adivina que traigo aquí en la hielera traigo agua no traigo agua traigo carita porque vamos a hacer una escada estilo acá de rancho ¿quién se la va a aventar? ¿qué? la escada ah pues tú amigo tú eres el profesional bueno vamos para tu casa vámonos, vámonos listos bueno pues se me atravesó un charquito y miren como dejé la moto ay marguitos cómo traigo todo lo bueno que traigo la hielera cerrada si no le pasará a ver cómo dejé la moto puras fallas vamos a ver si la carne no se llenó de lodo no está bien ¿qué nos hace falta? mira falta yo creo que papita ¿qué quieres tú? ¿papas o papas? no 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 papas hay que hacer el estilo así de rancho sí sí como siempre hacemos ¿no? sí sí desde que era niño desde que estaba así de chiquito entonces no hace falta chiles en cajones y luego de cebollitas no me encanta vamos a sentar vamos por los chiles a ver que te sientes bueno vamos bueno ayer mi primo andaba pintando su camioneta la tienda llena como de una pintura como café ¿verdad? hasta pintarte los vídeos creo no, 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 no acá hay perronas nuevas a pintura bueno ahora sí ya está listo para la discada ¿o qué? claro ¿eh tía no tiene frijolitos como los que siempre hace usted? ¿sacó algo Veracruz? sí, no tengo se acabó el último saco se acabaron se acabó el último saco bueno pues ahorita vamos a empezar a hacer una discada y ahorita vamos a ver otro video los quiero mucho y y y y y y y y y